Una peculiar historia de infidelidad se hizo viral en la plataforma de TikTok en los últimos días. Jedda subió a sus redes sociales un video corto en el que contó cómo descubrió que su pareja le era infiel por más de dos años y cómo se enteró gracias a la imagen de un pulgar en un estado en redes sociales, que fue la pista perfecta para descubrir a su novio. En el video que dura 7 segundos, Jedda escribió Cuando atrapas a tu novio, traicionándote porque reconociste su orden de desayuno y su pulgar en un post de Instagram de otra mujer. Sin embargo, expresó que en el proceso también descubrió que la otra chica estaba siendo engañada como ella y comentó que básicamente ninguna de las dos sabía de su existencia y cada una había recibido una excusa diferente. Cuando empezaron a verificar la información, ambas descubrieron que el engaño llevaba casi dos años y medio. El video, que ya acumula más de 538 mil visualizaciones en TikTok, se ha hecho viral e incluso en los comentarios, otras personas han relatado cómo a través de pequeños detalles también descubrieron que sus parejas les habían sido infieles.